Fernando Tatis Jr. es el campo corto de los parles de San Diego en la Grandes Liga y para el 2022 se espera que sea uno de los mejores peloteros de la Liga Nacional y proyecta números ofensivos de muy alto nivel. A pesar de su corta edad, ya este cuenta con una temporada donde fue el líder en jongrones de la Liga Nacional con 42 bambinazo. Tatis Jr. ha castigado a muchos lanzadores en la Grandes Liga y en especial a su palsano dominicano, por lo que a continuación te mostraremos los enormes honrones de Fernando Tatis Jr. contra su paisano dominicano en la Grandes Liga. Más bien, chau. 2-up and then... Peace and love. Posey backs them with the 2. This is driven in the air towards deep left center field. That ball is back, and Nendo has lost... el año, y los Padres están a la 4-0. ¡Suscríbete al canal! 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 ...is up in the pen right now. This is in the air to right field. Back it goes. Nando has done it again. Fernando Tatis Jr. 14-3. Two home runs. Unbelievable. Tatis has just hit a grand slam. His second home run of the night. lo que está viendo es nothing short de amazón